Omar Cobián, están aquí presentes para realizar el corte de cifra. Los medios de la ciudad y la provincia del país, respetando este momento, allí podemos observar los playes. El aplauso grande, señoras y señores, la nueva sala de FEDERAL, Estado oficial de la FEDERAL, y todos ustedes pueden pasar a disfrutar de la FEDERAL, realmente a compartir este momento tan especial y tan invitado. Pueden pasar de este momento, claro que sí, adelante todos ustedes. Este nuevo parque de FEDERAL, felicitaciones a esta voz, a la localidad, felicitaciones a todas aquellas que van a disfrutar de este bello lugar. Suena la música, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, que van a ganar en el escenario, en esta sala de la FEDERAL y que van a ganar en el escenario. no, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias.